Vamos a repasar los contenidos del día de hoy. Hoy vamos a revisar y voy a tratar de ser breve la idea que en una hora, con preguntas incluidas, podamos completar este webinar. Bien, ¿por qué compra la gente? Por otro lado, ¿por qué algunos clientes no compran? Vamos a hacer algún análisis, yo voy a mencionar a algunos especialistas, algunos investigadores, yo no soy psicólogo, pero he tenido que meterme en temas de psicología para poder mejorar mi comprensión del comportamiento de los compradores. Y acá hay cosas que a mí me llamaron la atención, por eso sugiero que las veamos juntos. También vamos a analizar los tipos de necesidades, cómo se presentan, las formas en que aparecen, porque también depende de ello, de entender adecuadamente la forma en que se presentan esas necesidades, la capacidad que yo tenga, o la rapidez que yo tenga que implementar en el proceso de la venta. Después, también vamos a revisar cómo es el proceso de decisión de compra por el cual transcurre el cliente. ¿Cómo es que el cliente de golpe compra un auto? ¿De dónde arranca ese proceso? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hace a lo largo de ese proceso? Porque, de nuevo, en la medida en que entienda cómo es el proceso en el que está el cliente, en ese momento voy a poder ayudarlo con más precisión. Bien, otro de los temas que vamos a ver, que a mí me pareció relevante en el análisis del comportamiento del comprador, que son los factores que influyen en el comportamiento del mismo. Distinto es el tema de los criterios que usa para decidir. Y vamos a ver un grupo de criterios racionales que, digamos, que son aquellos cuantificables, en los cuales yo puedo hacer un comparativo entre un proveedor y otro, un concesionario y otro. Y los no racionales, entre los cuales hay emocionales, no todos los no racionales son criterios emocionales. Por ejemplo, la costumbre no es un criterio emocional, pero hay gente que compra por costumbre. Y vamos a ver en qué proporción explican el comportamiento del comprador. A ver, primera pregunta. Y acá, a lo largo de este seminario vamos a tratar de hacerlos participar y si bien yo voy a alargar preguntas, algunas van a aparecer con algún cuestionario para que ustedes puedan jugarse y responder. Pero lo primero que me planteé como objetivo de este seminario es hacerlos pensar en por qué compra la gente. Ustedes tienen ahí una serie de opciones, no sé si las están viendo, a la derecha, pueden ir apuntando. Porque está en buen precio, es una opción, porque tiene ganas, el cliente por necesidad apuntó a alguien ahí, porque lo convencieron, lo convenció el vendedor, porque encontró algo bueno, bonito y barato, solemos decir por estas latitudes. No sé si todos vieron, ya hay algunos que han votado, que se han jugado en analizar el por qué compra la gente. A ver, voy a esperar un poquito más, así se llena un poquito más el panel. Está bastante repartido. De modo que, digamos, antes de dar mi conclusión al respecto, es una buena forma de ver qué opina la audiencia. Repito nuevamente, las opciones son, ¿de por qué compra la gente? Porque está en buen precio, entonces se supone que hace un buen negocio, porque tiene ganas, tenía ganas de comprar un auto y de pronto se fue a comprar un auto, porque algún amigo tenía uno, un vecino, un hermano, le comentó. Otro dice por necesidad, necesitaba un auto y lo fue a comprar. Otro porque lo convencieron. En realidad, hay veces que uno está tan dudoso, tan dubitativo, que hace falta que el vendedor haga el cierre, o que alguien me convenza de que es un buen negocio. Y finalmente, la última opción es porque encontró algo bueno, bonito y barato. Bien, ya votó el 50% de la gente, con lo cual, animo nuevamente a los que todavía no lo han hecho, que observen en la pantalla las opciones y se decidan por una de ellas. Bien, vamos a ver las conclusiones. Vamos a ver las conclusiones. Listo, se cierra la votación. Mostremos ahí, Sebastián está mostrando ahora, está mostrándonos las... Bueno, evidentemente por necesidad fue la más votada. Bien, y en realidad es así. A ver, vamos a ocultar la encuesta y vamos a seguir con la presentación. Es decir, la gente compra para satisfacer necesidades. Después, el resto de las cuestiones, digamos, tiene que ver con criterios, con aspectos que han influido en su decisión de compra, pero el motivo por el cual la gente compra es para satisfacer una necesidad. Hace un tiempo, uno muy lejano, escuché a Tom Wise hablar, es un especialista en servicio al cliente y en análisis de comportamiento del comprador. Tom Wise decía, hay dos motivos por los cuales la gente compra, porque tiene necesidad o porque tiene ganas. Todos los otros caen en esto, ¿no? Y yo digo, bueno, de última, el tener ganas es una necesidad, sacarse el gusto, ¿no? Por capricho, por ganas, por gusto, por... No tenía ganas, ya tenía un auto y funcionaba bien, ya tenía un tractor y andaba bien el tractor, no se rompía, estaba en buen estado, me podía tirar un par de años más. Y sin embargo, nos encontramos frente a que tomamos la decisión de comprar. Entonces, el por qué compra la gente, podríamos decir que tiene una única globalizadora respuesta, que es esta que acá estamos exponiendo, ¿no? De hecho, si ustedes, digamos, observan, la misión de un concesionario, ¿para qué existe un concesionario? ¿Para qué existe cualquier empresa en realidad, no? Pero concretamente, ya que estamos hablando acá de concesionarios, y la respuesta a esa pregunta es lo que se conoce como la misión. Y la misión de una organización no es otra que la de satisfacer necesidades de sus clientes. De hecho, voy a aprovechar, yo soy consultor de Autológica, que es la organización que organiza estas actividades y nos convoca a algunos disertantes. He tenido la oportunidad de observar la misión de Autológica. Digamos, Autológica define su misión como ayudamos a los concesionarios del mundo a hacer mejores negocios. Ellos no dicen que hacen un soft para concesionarios, porque, de hecho, el objeto social es la realización de un software eficiente para concesionarios. Lo conozco, por eso hablo de eficiencia. Ellos, digamos, usan ese medio, pero para satisfacer necesidades de los concesionarios. En este caso, el concesionario, ¿qué necesidad tiene? Es el de hacer negocios. Entonces, la misión de un concesionario es la de satisfacer necesidades de los clientes. De modo que, digamos, ya que estoy diciendo esto, la misión del vendedor de un concesionario es esto. El sentido que tiene el que esté un vendedor en un concesionario es justamente para ayudar a su organización a cumplir su misión. Como consecuencia de ello, la organización va a ser rentable, va a crecer, va a posicionarse en el mercado. Pero este es el verdadero motivo. Un paso más damos, y yo creo que esto me va a ayudar a definir lo que es el marketing. No es el tema de hoy, pero me parece que es tan importante el tema este de la satisfacción de necesidad de los clientes, que marketing es eso, ¿no? Detectar necesidades insatisfechas y satisfacerlas rentablemente. Es decir, el concepto de marketing le agrega a la misión la condición de ser rentable, ¿no? De la rentabilidad. Porque si una organización no es rentable, va a satisfacer necesidades por un tiempo a sus clientes, ¿no? Con lo cual lo que estamos diciendo acá es que estamos en el corazón de la misión de una organización y del sentido que tiene una organización o un vendedor en la vida de los clientes, ¿no? Este es el motivo por el cual los clientes acuden a un concesionario y esto es lo que esperan que lo ayudemos a hacer, ¿no? A resolver el problema, ¿no? Que nos vendan un auto. Ahora me pongo del lado de los clientes. Me molesta que me enchufen un auto, que me vendan una cosechadora, una pulverizadora, una máquina vial. Me molesta. Lo que necesito es que me ayuden a tomar la decisión adecuada. Y acá hay algo que, digamos, puedo correr el riesgo que no se interprete adecuadamente. El vendedor, a ver, el vendedor tiene que estar dispuesto a no vender un producto con tal de cuidar la relación o cuidar la relación con ese cliente a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente compra dos cosas. Antes de comprar el producto, toma la decisión de si yo soy la persona, el vendedor, la persona adecuada con la cual él va a hacer ese negocio. Entonces, una vez que se logró esta primera parte, la generación de confianza, lo que no puedo hacer es priorizar la venta del producto y perder la relación con el cliente. Lograr venderle un producto, colocarlo, convencerlo de algo que no estaba convencido, meterla, digamos, bajo presión y termino resolviendo mi necesidad y no la del cliente. Precisamente en el momento en que el cliente percibe mi necesidad de vender y no mi preocupación por ayudarlo a hacer un buen negocio, es donde se corta esa relación de confianza que tanto nos cuesta lograr. Entonces, el primer elemento clave en el análisis de comportamiento del comprador es este. La gente compra porque tiene necesidades. Después se puede equivocar al comprar. O sea, esto es casi como ir a un médico, ¿no? Yo voy a un médico y yo necesito que él me recomiende el producto adecuado para devolverme la salud. No se puede andar. Y es más, yo le tengo una confianza total, si no, no iría a ese médico. O si no le tengo confianza, iría a otro. Para una segunda alternativa. Bien, avancemos un poquito más. Entonces, como esto es tan simple, parece tan obvio esto de que la gente compra para satisfacer necesidades, vamos al paso siguiente, que es cómo se presentan las necesidades. Y acá hay, podría contar un cuento porque se me va a hacer medio largo. Creo que al momento en que recibimos a un cliente, el vendedor debe interpretar qué tipo de necesidad tiene el cliente en ese momento. Lo necesita el auto para allá o está empezando a mirar para dentro de dos años cambiar y si escuchamos al cliente, él lo dice a esto. El cliente manifiesta estas cuestiones y, bueno, del modo que escuchando lo vamos a encontrar con distintos tipos de necesidades. Urgencia es cuando el tiempo para decidir por parte del cliente ya está encima. Es algo así como que estamos muy cerca de la cosecha y estoy por comprar una cosechadora o un repuesto para cosechar. Estoy dentro de la cosecha de grano y voy a la concesionaria a comprar un repuesto para una cosechadora, algo de alta rotación, de mayor desgaste, una cuchilla, un puntón. Entonces, evidentemente hay momentos en que el cliente no tiene tiempo y el vendedor tiene que darse cuenta de esto. Porque cuando hay urgencia por parte del cliente, lo que menos quiere el cliente es perder tiempo. Quiere hacer el negocio y retirarse. Obviamente tenemos que tener el recaudo como para que el cliente lleve lo que necesita. Pero un vendedor que no detecte que el cliente tiene una urgencia, porque no preguntó o porque simplemente no escuchó, quizá se está perdiendo un negocio. Porque si le empieza a mostrar dos alternativas o tres opciones, el cliente se marea y se va. La otra forma en que se presentan las necesidades es en forma planificada, como decía al principio. Es decir, un cliente que está empezando a buscar porque piensa que dentro de un año va a cambiar su máquina vial, su tractor, su auto. En este caso, el cliente tiene tiempo. No quiere decir que no se lo vaya a llevar hoy al auto, porque viene pensando en que su necesidad no es tan acuciante. En el otro caso viene y dice, necesito un auto ya, necesito un vehículo ya. Entonces, ya tengo que diferenciar entre necesidades urgentes y necesidades planificadas. En el campo, en concesionario de maquinaria agrícola, yo diría, cuando el concesionario vende servicios, ya estoy metiéndome en la posventa, muchos servicios y repuestos en época pico, es porque quizá no está ayudando al cliente a hacer mantenimiento preventivo de esas unidades, porque yo sé que esas unidades hay que hacer de ese mantenimiento. De todos modos, en esos casos es como más simple detectar, porque yo ya estoy en el negocio, la relación la tengo con el cliente. Distinto es en el caso de que el cliente me venga a comprar un auto a la concesionaria. Y ahí es donde yo tengo que identificar, obviamente, qué tipo de necesidad tiene esa persona. Obviamente que, al margen de que sea urgencia o planificada, tengo que saber si esa persona busca el auto para reemplazar el suyo que lo chocó su hijo, o busca un segundo auto más chico para su hijo o para su mujer, o al revés, ¿no? La mujer busca un auto más chico para los hombres, porque a veces me van a enojar las mujeres. O está buscando un utilitario, porque lo va a usar para trabajar y es viajante. Entonces, es clave en el proceso de la venta hacer preguntas abiertas al principio y dejar que el cliente hable para que nos transmita su necesidad. Yo diría que todo el proceso de la venta se puede manejar con preguntas, se debe manejar con preguntas. Al principio, las preguntas abiertas para que el cliente manifieste su necesidad. O sea, esto que decimos tan simplemente, satisfacer necesidad de los clientes, bueno, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo la detecto? ¿Qué pregunto? ¿Y qué tipo de preguntas? Las preguntas al principio del proceso, de la relación, sobre todo cuando no lo conozco al cliente, tienen que ser muy abiertas, lo suficientemente abiertas para que el cliente hable de lo que él quiere hablar. Y de paso me manifiesta la forma en que se le está presentando esa necesidad. Ahora, las preguntas, ya que estamos con preguntas, las preguntas cerradas son necesarias o útiles al momento del cierre. Es decir, sacar el boleto y preguntar para cuándo lo quiere o cómo lo va a pagar. O te llevas este o la otra pregunta. Esos, fíjense, son preguntas de respuesta sí o no. O directamente me dice su quit o su DNI. ¿Para qué? Porque estamos dando por sobreentendido que estoy llenando ya el boleto. Te dando por sobreentendido que el cliente va a comprar. O alternativas, ¿no? De 2.0 o 1.8. Darle alternativa al cliente. Te llevas el blanco o el rojo. Es decir, esas son preguntas cerradas al momento del cierre. Pero no se termina el tema acá identificando adecuadamente lo que necesita el cliente o identificando si esa necesidad es urgente o planificada. Hay otro tipo de necesidad que tiene el cliente o otra forma en que se presentan que es la latente. La necesidad latente es la que define a un cliente potencial. Necesidad latente es aquella necesidad que tenemos todos los seres humanos. Es decir, algo así como decir, a ver, si yo les preguntara a los que están escuchándome, ¿necesito una cobertura médica? Vamos a suponer que yo vendo cobertura médica. Me van a decir, no, no, necesito cobertura médica. En realidad, sí necesitan cobertura médica. Pero ya la tienen, ya tienen resuelto ese problema. Es decir, para mí son clientes potenciales. Tienen la necesidad latente. Tendremos que ver, yo no soy quién para decir a ustedes que el producto que yo tengo es mejor que el que ustedes tienen. Bien, simplemente les pongo otro ejemplo para que salgamos del negocio de concesionario y veamos cómo funciona el tema este de la necesidad latente. Necesidad latente es aquella necesidad que todavía el cliente no lo vio, porque si la hubiera visto, sale corriendo a comprar y se transforma en urgencia. O toma conciencia de esa necesidad y empieza a planificar la resolución o la solución de esa necesidad. Es latente porque está escondida, está oculta. Entonces, acá hay otra pregunta que me gustaría hacer. ¿En qué porcentaje las ventas de un concesionario obedecen a necesidades urgentes, necesidades planificadas y necesidades latentes? ¿En qué porcentaje? Acá de nuevo podríamos haber hecho otra votación, pero vamos a simplificar el tema. Saco latente. Si pudiéramos decir, bueno, de todas las ventas que hacemos en la concesionaria, ¿cuántas son urgencias y cuántas son planificadas? Y bueno, depende de la época del año, depende del producto que venda. Bueno, uno podría decir, bueno, la mitad de las ventas obedecen a compras urgentes y la otra mitad planificadas. Bien, la urgencia muchas veces puede ser planificada y se transforma en urgente por una necesidad urgente, porque queda una sola unidad o porque si me demora una semana, tengo que esperar dos meses para que llegue la unidad. Bien, vamos a suponer que sea el 50 y 50. Pero si yo agrego este último concepto, el de necesidad latente, yo diría que el 80% de las necesidades, de las ventas de una empresa, cualquiera sea la empresa de cualquier rubro, ¿no? Y estoy generalizando acá. El 80% de las ventas deberían provenir de necesidades latentes. Esto, ¿qué quiere decir? Que si yo me limito a atender receptivamente la venta o a generar o a vender o a atender a clientes que vienen a mi concesional con urgencia o necesidades planificadas, voy a estar vendiendo el 20% de lo que debería estar vendiendo. Esto quiere decir que a los clientes hay que salir a buscar, porque la necesidad la tienen en la calle, en su casa. Es más, necesidad latente la tiene un cliente que me compró hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro años, un vehículo, una unidad. Entonces, ¿qué tipo de relación mantengo para que, algo que vamos a ver más adelante, yo sea la respuesta rutinaria de ese cliente, que yo sea sinónimo de auto, sinónimo de pulverizadora, de cosechadora, de tractor, de máquina vial? Es decir, ¿qué hago yo? Y bueno, si no hago seguimiento, probablemente el cliente, cuando se le despierte nuevamente la necesidad, o tome conciencia de que ya el auto o la unidad se le está poniendo vieja, de nuevo hace todo ese proceso de compra, empieza a averiguar, empieza a buscar, hasta que empieza a planificar la solución de esa necesidad. Hasta que en algún caso se transforme en urgencia, como veníamos diciendo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender o tenemos que ejercitarnos en salir a buscar al cliente cuando todavía no está planificando su necesidad. Bien, esta es una forma de ver el por qué compra la gente. La pregunta siguiente es, ¿por qué algunos no compran? Y acá voy a tomar algunas recomendaciones de Camilo Cruz en su audio cassette, en su audio libro, Poder sin Límite en las Ventas. Es un programa viejo de venta, que yo lo escuché hace 15 años más o menos, o poco menos, 12 años, pero la verdad que me iluminó mucho. Y uno de los temas que trata es este, ¿no? Cinco razones básicas por las cuales la gente no compra. Al entender el comportamiento del comprador significa que entendamos por qué compra la gente y por qué algunos no compran. En otro seminario yo solía decir, dije, en el seminario del vendedor profesional, dije que los vendedores profesionales saben perfectamente por qué cada uno de los clientes compró. Y también saben por qué cada uno de los que no compró, no compró. Entonces, ahora que tenemos más tiempo o podemos analizar el comportamiento del comprador, vamos a analizar estos temas, ¿no? Entonces, observen lo primero que dice Camilo Cruz. Dice que la gente no compra por falta de necesidad. Bueno, ya vimos que la necesidad es el motivo por el cual compra. Entonces, cuando no ve la necesidad, ojo que nosotros no le creamos la necesidad a los clientes. Nosotros la hacemos aflorar. La hacemos salir de necesidad latente a necesidad, digamos, reconocida, la cual puede ser planificada o se puede transformar en urgencia, ¿no? Entonces, por falta de necesidad. Mucha gente no compra por falta de necesidad porque cree que no necesita, o porque cree que lo que tiene es lo que tiene que tener, digamos, simplemente por eso. También otro motivo por el cual Camilo Cruz dice que la gente no compra por falta de dinero. Esto se puede traducir en que le parece caro, obviamente en objeciones por parte del cliente, incluso aquel que vino a averiguar para una compra, ¿no? Por falta de dinero, por falta de financiación, o porque la tasa es alta. A lo mejor no le parece caro el vehículo, pero la tasa de interés del banco le parece cara, ¿no? Lo cierto, Camilo Cruz dice esto, lo cierto es que el cliente tiene el dinero, pero no para usted. Lo va a dejar en otro lado. Y si usted no lo ayuda a tomar la decisión, probablemente termine comprando algo más caro y en otro lado. Por falta de urgencia. Y esto tiene que ver con que a la gente le cuesta decidir. Por esto es la importancia de las preguntas de cierre al momento adecuado, ¿no? Por parte del vendedor. Por falta de urgencia. Esto de postergar decisiones para más adelante, ¿no? Bueno, lo voy a pensar, lo quiero evaluar y así vamos dilatando decisiones. Y el cliente va dilatando hasta que se transforma en una urgencia, ¿no? Y bueno, obviamente por falta de urgencia, hoy no la tengo dentro de un tiempo, de pronto se transforma eso en una urgencia y el cliente termina comprando cualquier cosa mal, haciendo un mal negocio, ¿no? Muchas veces la falta de urgencia puede ser que lo tengo que consultar con mi socio, con mi almohada, con mi esposo, con mi hijo en algún caso, ¿no? Con el maquinista, si es una máquina vial, por ejemplo, o agrícola. Entonces el cliente no está seguro de tomar la decisión, o no lo ve al negocio, o tiene miedo, o en general le cuesta tomar la decisión. Entonces se va escapando, va zafando de las situaciones en las que tiene que ponerse en situación de decidir, ¿no? Ya lo decía Napoleón Bonaparte, una vez más difícil e importante que estar en condiciones de decidir. Pero bueno, al cliente le cuesta. Si no, sería muy fácil la venta y todo el mundo vendría por igual. Aquel que hace preguntas de cierre y el que no. Bien, otro motivo por el cual la gente no compra es por falta de deseo. Y en realidad, un vendedor no puede darse el lujo que la gente no desee comprar lo que uno vende, ¿no? Lo que nosotros vendemos. Digamos, tendríamos que transmitir una seguridad, una convicción, unas ganas de comprar, de modo que el cliente no tenga este problema, no tenga ganas de no querer el producto que estamos ofreciéndole, ¿no? Esto tiene que ver con una presentación eficaz, atractiva, eficiente, ¿no? En cuanto a que presento el negocio de una forma atractiva, ¿no? No aburrida o desabrida. Y finalmente, quizá lo más grave, ¿no? En todo este asunto es la falta de confianza. Cuando el cliente no tiene confianza en el vendedor, el problema no es de dinero, ni de urgencia, ni de ningún otro tipo que no sea la falta de confianza. Entonces, esto lo dice, como les decía yo, Camilo Cruz en su audiolibro, Poder sin límite en las ventas. Y esto lo tengo que entender, porque si no entiendo esto, puedo llegar a, digamos, a ofenderme en alguna situación de venta. Tengo que ver dónde radica el problema de la falta de decisión por parte del cliente. También tenemos que entender que complican la decisión de la compra, el monto de la inversión, la durabilidad del producto, es más fácil comprar una golosina que un vehículo, ¿no? El nivel de compromiso a largo plazo, ¿cuánto tiempo voy a estar sujeto a la posventa o al repuesto de este concesionario, no? Y si habrá repuesto, es el otro tema, ¿no? La cantidad de personas involucradas en la decisión, también puede complicar la decisión, ¿no? Y puede ser cierto cuando el cliente dice, necesito, digamos, una aprobación del directorio, de la gerencia, o estoy haciendo un comparativo. Bueno, finalmente, el compromiso afectivo, ¿no? Que uno tenga, que ese cliente tenga con la marca con la cual está acostumbrado a comprar. Si yo resulta que tengo BMW y viene un cliente de Mercedes, y bueno, un cliente que siempre tuvo Mercedes, hay un compromiso afectivo con la otra marca, yo tengo que ser respetuoso de eso, ¿no? No puedo avasallar con mi argumentación, mucho menos diciéndole que lo que compró no es mejor que lo que yo vendo, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que complican la decisión de compra, y yo tengo que ser consciente de esto, y respetuoso de todas estas cuestiones, ¿no? De todos modos, no por ello me tengo que dejar amilanar con todos estos problemas, ¿no? Pero saber dónde está, dónde radica justamente el inconveniente del cliente. Acuérdense que todas estas cuestiones, la falta de necesidad, la falta de dinero, la falta de urgencia, pueden transformarse en objeciones al momento de comprar. Para lo cual yo tengo que hacer la pregunta de cierre, para que aflore el problema que le está impidiendo al cliente tomar la decisión. Bien, hasta ahora mismo entonces, ¿Por qué compra la gente? Básicamente por una necesidad. Se puede presentar en forma de urgencia, en forma planificada, en forma latente, escondida, oculta. Puede el cliente no comprar, digamos, razones por las cuales no compra, por falta de necesidad, de dinero, de urgencia, de deseo y de confianza. Brian Tracy agrega dos conceptos más en su libro, Estrategias eficaces de venta. Dos motivos adicionales por los cuales la gente no compra. Y él menciona estas dos cuestiones, resistencia al cambio y temor a equivocarse. A tal punto que Brian Tracy dice que la resistencia al cambio es el peor enemigo del vendedor. La resistencia del cliente a cambiar, a probar algo nuevo, o el miedo a equivocarse. Porque ya en alguna ocasión probó, se equivocó, entonces esto es el dicho ese como que el que se quemó con leche vio una vaca y llora, ¿no? Entonces el cliente puede estar diciendo, lo voy a pensar. Fíjense el comportamiento del cliente. No lo voy a pensar, eso es lo que manifiesta, eso es lo que transmite, eso es lo que dice. Pero ¿qué está pensando? ¿Qué estará pensando? ¿Qué es lo que produce ese? ¿Qué es lo que me está ocultando? Esto es lo que decía al principio, cuando hablaba de objeciones. También pueden ser excusas. Cuando el cliente dice, lo voy a pensar, no sé qué va a pensar. Entonces el problema es que, digamos, me está ocultando algo verdaderamente. Pues si no diría, tengo que pensar tal cuestión, o tengo que pensar qué va a pasar con el gobierno y con el tema de importaciones de los repuestos, qué va a pasar con, si voy a poder sacar los dólares del banco, qué va a pasar si me va bien con la cosecha. Es decir, lo tengo que pensar y no me está diciendo qué es lo que tiene que pensar. Me ha pasado que, digamos, la venta de una cosechadora, que puede costar 400 mil dólares, por ejemplo una picadora, y el cliente lo dice, lo voy a pensar. En realidad no le puedo preguntar qué es lo que tenés que pensar. Lo tengo que ayudar a pensar. Para lo cual la mejor técnica en este caso, quizá me estoy yendo un poquito al tema, pero ya que tratamos esto, la mejor forma es ayudarlo al cliente a pensar, repasar los acuerdos, y decirle algo así como, mira, me parece bien que lo piense, eso es acordar con el cliente, es una decisión importante que vas a tomar. Pero ya que tenemos, ya que hace media hora que estamos charlando sobre este negocio, me permití hacer un resumen y empiezo a hacer repaso de acuerdo. La productividad de esta picadora, ¿te parece la adecuada para el volumen de negocio que vos tenés para encarar? Sí, sí, eso sí, ¿te parece bien la calidad de los...? Sí, eso sí, la posventa, ¿te parece bien? Sí, estoy repasando acuerdos, hasta que en un momento me quedo callado para que el cliente diga qué es lo que tiene que pensar. Esto lo vimos en el seminario de negociación en la venta, de cómo manejar objeciones para ayudar al cliente a tomar la decisión y para cerrar más ventas. Pero ya que estamos hablando del comportamiento del comprador, quiero recordarles esto, el cliente dice algo y normalmente o muchas veces no dice lo que realmente siente o piensa. Quizá en algunos casos porque no hay una buena relación todavía, o no tiene confianza. Entonces, ¿cuándo el cliente va a decir no, lo que pasa es que mi maquinista me dijo que no le cambie más la máquina porque si no, él ya no va a laburar, no puede trabajar, no está en condiciones de absorber mayor tecnología? Entonces ahí mismo la pregunta de cierre, o vamos a verificar primero, fíjense, entonces si tu maquinista está de acuerdo con que él puede manejar esta máquina, ¿vos la compras? Entonces ya directamente se sujetó la operación a un problema que él tenía en la cabeza, y no lo largaba, no lo podía decir porque la verdad que no lo había pensado, se le juntaba, se le mezclaban un poco de cosas. De esa manera él tiene que decir sí o no. Si mi maquinista se anima a manejar esta máquina, sí, sí la compro porque evidentemente es más productiva, me va a hacer mejor negocio. Entonces, primero sujetar a esto, es decir, sí, lo único que me impide comprar es esto, que mi maquinista porque hace 30 años que trabaja conmigo y no quiero que se quede afuera, no quiero dejar de contar con él. Y bueno, entonces ahí viene la pregunta de cierre. Si tu maquinista se anima a la compra. Entonces, fíjense cómo lo voy a pensar, yo termino sacando el globito que tiene el cliente en su cabeza. ¿Qué es la preocupación en realidad? ¿El qué necesita? Él necesita mantener a su operadora, al maquinista, quizá en algún caso su amigo, ¿no? De toda la vida, de muchos años, el cual le ha hecho ganar mucho dinero y no quiere descartarlo, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que la necesidad no está vinculada directamente con el beneficio específico que brinda el producto. ¿Esto qué quiero decir? No es sólo la productividad de esa picadora, de esa cosechadora o de ese vehículo, sino también las otras cuestiones afectivas que están vinculadas a la situación de compra de parte del cliente. ¿Qué es lo que lo demora? Lo que lo está haciendo pensar. Fíjense este otro globito que está hacia la derecha. Mi sobrino trabaja en tal concesionario. Si yo compro un auto nuevo, ¿qué va a decir mi sobrino? ¿Puedo llegar a tener un problema familiar? Eso no se lo va a decir el cliente a cualquiera. Se lo va a decir aquel que le tenga confianza. Entonces, dos motivos adicionales, además de los que acabamos de ver, de por qué la gente no compra. Según Brian Tracy, resistencia al cambio o miedo a equivocarse. El cliente vino a la concesionaria y está queriendo comprar, pero hay algo que lo está frenando. Y a pesar de que viene y viene dos veces y vino tres veces o lo hemos ido a visitar. Y resulta que, me acuerdo que, en una ocasión, en un curso, en una capacitación en ventas de un grupo de concesionario de maquinaria agrícola, un vendedor me dice, yo tuve una situación así. ¿Cómo fue la situación? Le pregunto. Sí, yo tenía un cliente que ya había venido dos veces con el hijo, incluso con uno de los hijos, el mayor, ya estaba, ya lo tenía vendido, el tractor ya era lo que necesitaba el cliente, coincidía todo perfectamente, había una buena relación. Entonces, dije un día, bueno, lo voy a visitar en la casa, ¿no? Entonces, agarro la camioneta y me voy a visitarlo. Llego, bajo de la camioneta, lo voy a ver, ya, yo he decidido a cerrar, ya, porque ya había intentado varias veces y no había podido cerrar y yo veía, le iba a decir, mira, ya está, hagamos la operación, vos confía en mí, punto, no se habla más de este tema. Pero antes de hablar, vi que atrás de una cortina había un par de zapatos que aparecían en la puntita de los pies. Entonces dije, esta, entonces se me ocurrió decir, pegar un golpe en la mesa y decir, bueno, miren, no tiene sentido que sigamos hablando nosotros sobre la compra o no del tractor. Hasta tanto la patrona, la mujer de la casa, no dé el ok, este negocio no se hace. Entonces me levanté y me fui, así, sin saludar, así, diciendo eso, me levanté de la mesa y me fui. Me había terminado de tomar el café. No llegué a la camioneta, que me llamaron. En realidad, yo tuve consideración hacia la mujer y era lo que estaba frenando. Habría que ver qué quería la mujer. Capaz que quería irse de vacaciones, remodelar la casa, comprar un departamento, no sé, no sé con qué estaba compitiendo mi tractor. Entonces, lo que quiero decir con esto, no nos quedemos con lo que el cliente mencione o aflore o saque. Tenemos que tener una buena relación como para que el cliente no duden de depositar su confianza y hablarlo de lo que, incluso de lo que no nos quiere hablar. Justamente, me ha pasado caso donde un vendedor iba a vender a una empresa y se demoraba y se demoraba. Hice un intento de cierre hasta que el gerente de la empresa le dijo, mira, en realidad te tengo que ser sincero, el proveedor actual es el sobrino del dueño de la empresa. Y quedó ahí la cosa. Entonces, ya el vendedor pasó a entender un poco más la situación y ya el cliente le da información de modo que no podemos usar esa información para manipularlo. Entonces, lo que yo le pregunté al vendedor y voy, ¿qué hiciste? Entonces, el vendedor me dice, le dije, mira, yo no quiero que lo reemplacé, comprame el 10% y ponés dos pingos en la cancha a correr. Y le pareció bien. Entonces, recibe el ok del dueño y puso un segundo producto con una pequeña parte, digamos, no importa de qué, pero, así de esa manera le exigió más al sobrino y empezó a quedar más a la vista que el producto que traía el sobrino no era el adecuado para la empresa. Pero bueno, era lo que compraban por una cuestión de relación, ¿no? Vamos a ver después, digamos, qué cuestiones explican el comportamiento del comprador. Vayan guardando todas estas anécdotas como para responder después esa pregunta que vamos a volver a hacer una encuesta. Y de paso, vayan también guardando preguntas para, quiero terminar de exponer todo esto y a ver si podemos responder algunas dudas que hayan quedado en el tintero. Paso siguiente, ¿cómo es el proceso de compra? Esto es muy simple, el proceso, van a ver cinco palabras escritas acá para simplificar, ¿no? Acá tienen la fuente, los autores de este, todos los especialistas en comportamiento del comprador coinciden en este proceso. Periodo de incubación, hay un periodo en que el cliente va recibiendo información, no piensa cambiar el auto, no piensa cambiar, comprar una coceciadora, no piensa, por ahora no piensa cambiar su máquina navial o comprar otra marca, pero todo trabajo del vendedor pasa, digamos, es como una siembra, ¿no? Es una semillita que voy sembrando, que obviamente la tengo que cuidar, la tengo que regar, tengo que desmalesar, estoy poniendo en proceso de incubación, por eso insisto, que un vendedor que sale a vender el producto, sale a fracasar, si sale a iniciar relaciones y a sembrar esta primer semilla de meter en proceso de incubación, esto es lo que hace que, digamos, no fracase, porque cualquier cosa que yo haga, ya sea, inicié una relación, investigué qué proveedor les está proveyendo en este momento o qué tipo de información o fíjense qué pregunta, vamos a poner un cliente que me diga, no, ya tengo resuelto ese problema, yo tengo, además tengo maquinaria de otra marca o no estoy pensando en cambiar el auto, digamos, la pregunta siguiente, ¿no? fue que yo les decía que todo el proceso de la venta debería manejarse con preguntas y una pregunta como esta, ¿qué debería contener mi propuesta para tener alguna chance de competir? Y si el cliente entra a mí y dice, una buena financiación, está diciendo que su proveedor actual no le está ofreciendo una buena financiación. Bien, paso siguiente, en algún momento, se produce el detonante, el cliente reconoce la necesidad y a dónde va a averiguar, porque el paso siguiente es hacer una recorrida por distintos proveedores de esa solución, el cliente normalmente va a ir a tomar contacto con aquellos que hayan influido positivamente en el periodo de incubación, por eso es importante trabajar pensando en que estoy sembrando, en algún momento, si yo permanente con periodicidad, hago seguimiento, por supuesto, a ver, estaba tentado, había vencido la tentación de hacer este comentario, pero lo voy a hacer de nuevo porque me parece oportuno, dicen que en promedio las ventas se cierran en la quinta entrevista, en promedio y en general de productos y servicios y cuando salgo a buscarlo al cliente, hago un primer contacto y ese primer contacto en esa primera entrevista lo máximo que uno puede llegar a enterar es de quién es el proveedor actual del cliente y cuán satisfecho está o cuántos proveedores tiene, vamos a suponer que sean semillas lo que está comprando, a lo mejor siembra mil hectáreas y tiene tres proveedores de semillas porque está probando y yo le llevo una más o fertilizante o inoculante o coayugante o coayugante lo primero que puedo hacer es eso ahora ¿saben cuántos vendedores abandonan al cliente después de la primera entrevista? el 50% eso significa que la mitad de los vendedores han hecho perder el tiempo a los clientes es decir han hecho un trabajo de incubación pero como después abandonan al cliente y no hay segunda entrevista esa semilla se seca y queda en el camino y se muere de ese 50% que hace una segunda entrevista ¿saben cuánto hacen una tercera? un 30% una cuarta entrevista un 20% y finalmente llegan a la quinta entrevista solamente un 10% de los vendedores esto es una de las de las cualidades del éxito en la venta es la perseverancia y la perseverancia tiene básicamente tres pilares los pilares sobre los cuales reposa la capacidad del vendedor de ser perseverante son 3D son tres palabras que empiezan con la letra D disciplina dedicación y determinación a conseguir esa relación entonces yo lo que digo es si bien es cierto el proceso es incubación y después se produce el detonante cuando se produce el detonante el cliente sale a buscar alternativas de solución y obviamente revisa en los que han influido positivamente como decía en el periodo de incubación después de eso evalúa compara en base a algunos criterios toma la decisión de comprar o de no comprar o de dilatar la decisión después de que compró o de que decidió no comprar hace una evaluación si se equivocó al comprar o se equivocó al no comprar o si acertó al comprar o se acertó al no comprar por ese momento algo así como si acertó al vender la soja cuando subió o si esperó a que siga subiendo y después bajó pero bueno esto es el proceso en general los autores coinciden en esto incubación detonante recorrida con muchas veces la incubación las empresas la hacen sobre todo en productos masivos con publicidad lo que pasa que muchas veces nos cae un cliente porque la publicidad funcionó de incubante de incubación se produce el detonante el cliente aparece pero bueno yo no hice nada hasta ese momento empiezo ahí ahí empieza mi relación y ahí tengo que empezar a darme cuenta que por más que el cliente se vaya en esa primera entrevista sin compra tengo que hacer seguimiento bien hay una serie de teorías esto con más nivel de detalle en el libro de Manning y Rees de las ventas en el mundo actual ahí está la referencia antes se conocía esta técnica como AIDA ahora estos autores le han puesto una C la han transformado en AIDCA me gustó no solo por lo novedoso sino porque me pareció que es un paso interesante y se supone que son los pasos psicológicos por los cuales transcurre el cliente a lo largo de este proceso algo le llama la atención digamos una publicidad una foto un amigo que apareció con un vehículo lo vio pasar por la calle bueno algo le llamó la atención después le empieza a interesarse a investigar a informarse a escuchar así que este vehículo hace tal cosa y tal otra y tiene tal consumo y tal potencia y es 4x4 o no sé qué entonces después pasa al deseo y se supone que el vendedor tiene que ir llevando por estos procesos psicológicos al cliente cuando entró a la concesionaria digamos tiene que aquel producto que quizá le llamó la atención tiene que el vendedor ayudarle a que le despierte el interés y a que lo quiera hace rato hablábamos que uno de los motivos por los cuales la gente no compra fue falta de deseo y bueno muchas veces los vendedores le sacan la gana de comprar al cliente una vez que pasó a esta instancia de desear tener el producto tiene que pasar por otra que es la convicción de que es el mejor negocio tener este producto este auto esta cosechadora esta máquina y después una vez que se convenció pasa a la acción de todos modos esto es bastante pasivo digamos si bien el vendedor tiene que ir acompañando todo este proceso básicamente una teoría que la maneja el cliente él pasa por estos procesos y él tiene que pasar a la acción y tomar la decisión ahí es donde el vendedor tiene que ayudarlo a que el cliente tome la decisión otra teoría otra teoría sobre lo mismo no es que son distintas comportamientos entonces el mismo proceso de compra del cliente nada más que visto por otra teoría que en este caso es la de la resolución y tiene 5W porque son 5 preguntas que se responde el cliente está desarrollada por unos norteamericanos esto money and risk no sé si la tomaron de otro lado ellos pero por eso como el origen es en inglés son las 5W la primera W es ¿por qué? W significa ¿por qué tengo que ir a resolver este problema? porque tengo una necesidad apareció una necesidad o apareció la oportunidad de un negocio mejor la otra pregunta que se responde es ¿qué compro? y acá vamos a poner un ejemplo de otra cosa se rompió el lavarropa en la casa se nos rompió el lavarropa y tenemos dos opciones o comprar el servicio de reparación o comprar otro lavarropa entonces cuando aparece la necesidad quizá tenga opciones aparece la necesidad quizá porque alquilé un campo de 1000 hectáreas entonces no tengo cosechadora la compro o contrato el servicio de cosecha esto es más o menos otra pregunta que se responde el cliente ¿dónde compro? y acá de nuevo apelamos a los que han influido positivamente en el periodo de incubación ¿no? ¿when? es esto o perdón where ¿dónde? el when es ¿cuándo compro? la otra pregunta ¿cuándo? si hay urgencia esto está vinculado a la forma en que se presenta la necesidad si hay urgencia tiene que ser ya se cortó la correa del ya lo tengo que ir a comprar porque si no estoy parado ¿no? ahora tengo que hacer cambio de aceite bueno estoy en 8000 kilómetros 9000 kilómetros y bueno la semana que viene digamos puede esperar un poco más ¿no? volviendo al caso del lavarropa probablemente y ya hace rato escuché que el 70% de las decisiones de compra las toman las mujeres seguramente eso va a ser ya y el mejor lavarropa que exista ¿no? pero bueno la última pregunta en realidad no empieza con una W pero at what price ¿no? pero bueno para que sean 5 W los norteamericanos le pusieron at what price entonces ¿a qué precio? ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por esto? son 5 preguntas que se responde el cliente y en base a eso será una concesionaria u otra o un producto u otro o un servicio o el producto entonces estas son teorías básicamente centradas en y digamos en el cliente donde el vendedor no hace nada la tercera teoría según estos autores es la teoría de la satisfacción de las necesidades que es una teoría que supone que el cliente compra para satisfacer una necesidad no hay otra forma ¿no? entonces el vendedor se transforma en el consultor en el asesor el cliente viene como a un médico con un problema a tratar de resolver su necesidad y es ahí donde aparece el trabajo del vendedor no todo lo hace el cliente sino que el vendedor se transforma en ese asesor se concentra en el cliente no en el producto las otras dos teorías están concentradas orientadas básicamente al producto el vendedor se concentra en la necesidad del cliente busca relaciones de largo plazo una relación de mutuo beneficio con compras subsecuentes consecuentes a lo largo del tiempo subsiguientes una relación no de una mera transacción de un producto por dinero sino una relación y un cliente de largo plazo bien estas son tres formas de ver lo mismo la teoría digamos de la de la de la forma en que el cliente resuelve su problema de compra el proceso de compra entonces podríamos decir que es el siguiente a partir una vez después transcurrido el proceso de incubación cuando el cliente reconoce el problema y ahí está bajo la referencia de fundamento de marketing de Williams Tanto una vez que el cliente reconoce el problema detecta la necesidad la cuantifica la identifica y pasa a la acción el pasar a la acción significa entre otras cosas esto elección de un nivel de participación probablemente la carga de combustible sea algo en lo que no participe ya está definido eso no es una compra rutinaria pero si cambiar la unidad quizás signifique un nivel de participación de tiempo dedicación de tiempo y esfuerzo mucho más importante en cuestiones menores que eso en mi consultora si hay que comprar papel para imprimir o cinta o tinta para la impresora yo ni me entero donde se compra a mi no me interesa participar en eso si obviamente si vamos a cambiar el software del sistema informático de la consultora tercer paso identificar alternativas el cliente una vez que elige un nivel de participación se pone en marcha en busca de alternativas de solución a esa necesidad después las evalúa en base a criterios ahora vamos a hablar de cuáles son esos criterios evalúa o analiza ventajas y desventajas de comprar acá o allá o de optar por esta marca o de esta otra finalmente toma la decisión el último paso el comportamiento posterior a la compra entonces vamos a analizar los factores ya hemos arredondado bastante en cómo es el proceso que desarrolla el cliente y en cada una de esas etapas del proceso digamos los vendedores tenemos que saber dónde estamos parados y en qué etapa está el cliente hay ciertos factores que influyen en la conducta del comprador básicamente dos grupos de factores los factores sociales externos digamos de afuera del cliente y fíjense que empezando de abajo la publicidad es un factor externo la publicidad puede llegar a influir en el comportamiento de los compradores no cabe duda de que colegas y amigos los mecánicos son unos influenciadores terribles los grupos de referencia el estatus social cuántas veces vemos yendo por la ruta dos vehículos exactamente iguales ahí qué pasó uno fue el que el que funcionó de referencia y el otro siguió el seguidor copió bien después bueno también obviamente la cultura las costumbres los valores y las creencias el estatus el tener determinada ropa determinada marca en un sector determinado es coherente entonces son factores que influyen en el comportamiento del comprador y hay factores también internos o factores psicológicos entonces hay dos grupos de factores dos grandes grupos de factores que son los factores sociales y los factores psicológicos que son los que influyen en el comportamiento del comprador hay entre los factores psicológicos la personalidad la motivación alguien me decía por ahí la edad en una ocasión si obviamente la edad tiene su influencia obviamente en la motivación en la personalidad en el proceso de procesamiento de información en las actitudes o en las emociones lo que emociona una persona de 60 años no le emociona una persona de 20 estábamos tratando este tema con una empresa con vendedores de una empresa que fabrica máquinas para panaderías una empresa líder del CONOSUR de América creo una empresa líder entonces los vendedores me decían si me acuerdo que la empresa había lanzado un enfriador de agua las panaderías tienen que fabricar el pan se fabrica con el agua a una temperatura de 5 grados esto lo aprendí ahí con esta gente entonces el panadero tiene dos formas de la panificación tiene dos formas de enfriar el agua o mete bidón en una heladera o con un sistema que había inventado esta empresa que garantiza la entrega del agua a 5 grados a través de una cañería y una conexión obviamente que requiere una inversión entonces me decía uno de los vendedores por ahí me encuentro con un tipo grande digamos que ya toda su vida en la panadería y me dice pero mi hija está viviendo en otro país mi hijo está estudiando medicina y yo no creo que nadie siga yo más que seguir invirtiendo tengo ganas de vender la panadería mientras que por ahí hay otros que son más jóvenes que quizá tienen lo acaban de comprar en la unidad de negocio y lo ven con otra motivación con otro punto de vista entonces tengo que entender estos factores tengo que interpretar e incluso identificar en el campo se usa mucho esto en cada localidad identificar el líder de opinión aquel que si compra mi producto hay un montón de gente que lo va a comprar obviamente que ese líder lleva mucho tiempo hacer digamos que compre mi producto porque quizá ya en este momento tiene otro producto otra marca y ha influido en mucha gente en comprar esa otra marca normalmente suele ser leal porque no puede estar cambiando a cada rato pero la gente lo mira mucho y si cambió por algo debe ser normalmente lleva una conducta o manifiesta una conducta bastante coherente finalmente la influencia del vendedor esto es determinante en una concesionaria el vendedor puede echar al cliente o puede hacer que el cliente compre se quede contentísimo y se transforme en un fanático de la marca y del vendedor y de la concesionaria estos son los factores principales que influyen en realidad el vendedor es un factor externo social pero me parece muy importante como para no resaltarlo en forma individual otro digamos acá vamos a mezclar ya el proceso de compra con los factores acá están los factores las variables psicológicas las influencias sociales ante una situación de compra se produce el detonante el cliente reconoce la necesidad entonces el proceso indica que sale a buscar información entre los que han influido como dije positivamente en el proceso de incubación busca alternativas evalúa las cuantifica después en algún caso se viene por este lado pospone la decisión y hasta que nuevamente vuelve a aflorar la necesidad en otros casos directamente después de evaluar las alternativas elige una compra el producto en base a esta compra se acuerdan está el comportamiento posterior a la compra que después eso hace que el cliente diga bueno este es mi marca o esto no lo compro nunca más o compro el producto pero no compro el servicio esto puede ocurrir gente fanática de la marca del producto en sí pero que no sé por qué circunstancia puedo estimarla se rehúsa a la postventa del concesionario ahora qué quiero mostrar acá y presten atención con lo que vamos a ver ahora si cuando un cliente reconoce la necesidad y ya tiene proveedor entonces directamente va y compra el producto y se evita todo este proceso de buscar información alternativa selección y también se evita de posponer la decisión entonces con esto quiero simplemente mostrar o preguntar en cuántos clientes tenemos respuesta automática ante la necesidad de compra de un vehículo o de una necesidad de postventa cuántos clientes para cuántos clientes yo soy sinónimo de solución a esa necesidad cuando aflora aquellas concesionarias aquellas empresas que tengan mayor cantidad de clientes cuya respuesta obvia es la compra en esa empresa son las empresas que tienen clientes leales y clientes fanáticos entonces independientemente de estas variables psicológicas sociales o teniéndolas en cuenta yo lo que tengo que lograr en que cuando aflora esa necesidad yo sea la respuesta obvia la respuesta rutinaria se le llama en este caso es algo así como cuando uno tiene un problema mecánico bueno ¿a dónde va? a su mecánico se plantea o vamos a un ejemplo más caro tengo un mi nene tengo tengo que hacerle tiene fiebre ¿a dónde voy? a mi pediatra hay una respuesta rutinaria urgente llamo a mi pediatra y lo llevo al médico que lo atiende no ando buscando información buscando en las cartillas a ver quiénes son los distintos pediatras que hay en la ciudad para ver a ver quién cobra más barato más caro porque evidentemente ahí prima otra cosa que la que vamos a ver ahora cuando analicemos los criterios con los cuales los clientes deciden esto de todos modos cuando repasen en este seminario me gustaría que esta diapositiva la tengan presente es la mejor recomendación que puedo llegar a hacer no sé ¿en cuántos clientes yo soy la respuesta rutinaria la respuesta obvia la respuesta lógica o el sinónimo de solución de esa necesidad? finalmente o uno de los últimos temas que ya nos va quedando es la unidad de decisión de compra de los clientes ¿esto qué quiere decir? que no es si fuera tan simple una sola persona vendría compraría y ya está pero resulta que hay una serie de personajes que pueden llegar a participar en esto y uno dice bueno pero no es tan así o puede no ser tan así fíjense yo les voy a dar un ejemplo de algo que es muy barato un chupete espero que en otros países se diga lo mismo lo que se ponen los bebés en la boca cuando son chiquititos y para que no lloren o para que se acostumben a morder bueno vamos a suponer que voy con mi señora a comprar y con un bebé a comprar el chupete ¿quién va a ser el usuario de ese chupete? el usuario va a ser el bebé pero él también participa porque si lo escupe al de silicona evidentemente no tiene que ser ese tipo de chupete tiene que ser otra otra calidad otra 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 materia prima ¿no? en nuestro caso bueno ¿quién es el usuario del producto? la mujer el marido el empleado el hijo después ¿quiénes son los que pueden llegar a influir en el tipo de chupete? vuelvo al ejemplo de algo muy barato muy de compra masiva diríamos bueno puede influir el pediatra puede influir una tía puede influir un hermanito son todos los que pueden llegar a influir en qué producto sí qué producto no debería ser el hermanito porque quiere uno que es más lindo que tiene una carita desde afuera o tiene color distinto bien después ¿quién decide? ¿quién decide qué chupete se va a comprar? y evidentemente la mujer me suelen decir en las reuniones ¿no? ¿quién paga? yo el papá bueno fíjense que en la compra de algo tan simple como un producto masivo elemental pueden participar muchas personas con lo cual quiero decir que tenemos que tener en cuenta qué papel juega el mecánico si es que hay algún mecánico atrás o si viene con el mecánico como muchas veces vienen a comprar un vehículo con el mecánico el influenciador puede ser también un amigo un conocido digamos probablemente el que venga quizás no sea el que va a pagar entonces ¿para qué sirve esto? porque cada una de estas personas que participan en la unidad de decisión de compra tiene necesidades distintas entonces yo tengo que interpretar qué necesita el usuario y venderle al usuario lo que él necesita interpretar al que compra y venderle a él lo que él necesita y al que paga lo que él quiere escuchar digamos o escuchar al menos qué necesita para saber si me puedo ajustar a esos requisitos bien finalmente los criterios y esta sí ya es la última diapositiva porque ya se nos hizo la hora y vamos a ir terminando acá simplemente para para este separar habíamos dicho de entrada hay dos grupos de criterios los racionales y los no racionales entre los racionales yo puse como criterio las cosas que se pueden cuantificar o poner puntaje o números concretos financiación esto se financia en tanta cuota con tal tasa de interés la garantía es por dos años por un año por 30.000 kilómetros por 100 horas la calidad la marca el precio son criterios racionales porque se pueden tratar de cuantificar la disponibilidad obviamente la variedad si yo digamos esto es un tema porque hay veces que digamos hay tantas casas de repuesto pregunto yo que las concesionales no venden repuesto y lo que pasa es que las concesionales tienen variedad tienen de todo y tienen todo y si no lo tienen lo consiguen la otra es la cercanía física que es otro criterio racional a pesar de que me han criticado varias veces porque marca y calidad muchas veces me han dicho y esto no es tan racional porque esto tiene que ver con las percepciones y eso tiene que ver con esto con cuestiones no racionales las percepciones digamos la marca y la calidad significa algo distinto para cada persona pero bueno entendemos que yo algo tenía que poner del lado racional así que bueno oportunidad confianza en el vendedor en el concesionario oportunidad porque pasó Bilu entró y de pronto o lo llevaron alguien lo llevó o cayó ahí de casualidad pero no sabe por costumbre un cliente estos son los famosos clientes de la próxima reunión sobre excelencia en servicio al cliente vamos a ver este tema de la gente que compra por costumbre tenemos clientes que tienen mucha lealtad con el concesionario pero cuando uno le pregunta che de 1 a 10 cuánto le asignaba el concesionario y de 1 a 10 un 6 un 5 un 4 bueno evidentemente hay poca satisfacción puede haberla y mucha lealtad esto es lo que Tracy decía que la resistencia al cambio entonces la costumbre es sinónimo de resistencia al cambio bien otros motivos actitud del vendedor acá hay cuestiones como la confianza que son sí emocionales la actitud del vendedor el estatus personal algunas cuestiones que tienen que ver con lo no racional cercanía mental a diferencia de cercanía física yo puedo tener un cliente un proveedor un concesionario a 10 cuadras pero sin embargo compro uno que está a 10 kilómetros porque mentalmente para mí está más cerca que este otro y acá viene la pregunta y sobre la cual queremos hacer este el hacerle hacerlos pensar un poquito ustedes la segunda pregunta en la cual les vamos a hacer sugerir porcentajes ¿en qué proporción creen ustedes que explican el comportamiento del comprador los criterios racionales y los criterios no racionales? opción A 50 y 50 opción B 60 y 40 opción C 30 y 70 y ya se empezaron a jugar opción D 80-20 o 10-90 ¿en qué proporción explican el comportamiento del comprador? ojo que es distinto si pregunto ¿qué criterios usa el cliente para decidir a qué explica un comportamiento de algo que ya se decidió? ejemplo ¿dónde carga combustible? y en tal lugar ¿por qué? ¿te limpian el parabrisa? no no me limpia me pregunta para cobrarme si no no lo hacen te hacen la factura sin preguntarte porque ya te reconocen te conocen no, no cada vez que voy me preguntan si quiero factura y cuando le digo que sí me vuelven a preguntar todo lo mismo la razón social o el quit porque no se acuerdan y entonces ¿por qué va? y ahí viene la respuesta ¿no? bien ¿en qué proporción explica el que uno cargue combustible en una misma estación de servicio? ¿en qué proporción explica digamos ahí yo estoy apelando bastante mala costumbre a lo mejor uno dice bueno calidad precio marca también puede ser no digo que no garantía también puede ser por ahí uno en marcas blancas no carga entonces a ver a ver mostremos los resultados ya el 40 el 50% ya hizo una votación 53% vamos a esperar un poquito más ¿en qué proporción explican el comportamiento del comprador? y después voy a comentar algo que dice Gerald Salman al respecto Gerald Salman es un profesor de comportamiento del comprador de la universidad de Harvard hace poco escribió un libro How Customers Think cómo piensan los clientes donde habla sobre esto y él da un ejemplo ¿no? un ejemplo me acuerdo que el ejemplo hablaba de había hecho una encuesta donde preguntaba si a su mascota le daban alimento premium alimento de calidad media o alimento de calidad rústica granel entonces la gente contestaba en otra pregunta más adelante en la misma encuesta preguntaba ¿dónde duerme la mascota? entonces daba dos opciones nada más en el patio de la casa afuera de la casa en su cucha o adentro de la casa en alguna cama de alguno de los nenes ¿no? y veía la correlación que existía entre esas dos cuestiones ¿no? comprobó que aquellos que trataban a la mascota como un integrante más de la familia le daban comida de más alta gama eso es lo que explica el comportamiento del comprador ¿no? no el criterio obviamente el criterio es con el que toma la decisión pero una vez que tomó la decisión empezamos a buscar la explicación de ese comportamiento bueno ya votó más del 70% de la gente vamos a vamos a ver los resultados tenemos un 70% no un 43% que dice que la gente decide 60% basado en criterios racionales 40% en criterios no racionales un 36% que menciona 30 racionales 70 no racionales bien vamos a sacarla así pasamos a la siguiente bien muchas gracias por la participación que estoy viendo que hay bien lo voy a contar o lo voy a mostrar con este esquema ¿no? con este digamos Gerald Salman en ese libro que mencioné How Customer Think dice lo siguiente la mente del mercado está formada por la mente del cliente y la mente del vendedor por procesos conscientes e inconscientes de vendedor y cliente ¿no? y en qué proporción dice él y esto es como la teoría del iceberg esto es lo que explica el comportamiento del comprador el 95% de la explicación del comportamiento del comprador es es este inconsciente digamos son procesos inconscientes y solo el 5% consciente esto lo saben muy bien los publicistas por eso apelan tanto al inconsciente y no tanto a lo consciente lo consciente es muy obvio ¿no? pero bueno obviamente si yo hubiera puesto calidad y marca en criterios no racionales hubiera salido más este este tema obviamente dice un poquito de trampa ¿no? bueno acá se termina esta reunión simplemente diciendo que lo que explica el comportamiento del comprador algo tan complicado ¿no? como para entender el comportamiento del comprador son los procesos inconscientes entonces Salman dice debemos para entender cómo va a funcionar un cliente no debemos solamente concentrarnos en los procesos conscientes en lo que el cliente dice si no tenemos que bucear en los procesos inconscientes espero que los haya ayudado a pensar me quedo disponible para los comentarios o preguntas que quieran realizar entre los comentarios que estamos viendo bueno se ve que no hay dudas no hay preguntas fui muy claro o no no coincide en nada conmigo para no meterse en lío bueno Federico dice muy bueno gracias Adrián todo perfecto muy bueno muchas gracias Francisco Vargas muchas gracias muy bueno para dejar en claro todas estas cosas excelente y claro como siempre gracias por tu aporte Verónica Ledema gracias a vos bueno estoy agradeciendo a todos avisenos de los próximos cursos interesante un abrazo me dice Jonathan Fabián también Gustavo Krenz muchas gracias a vos Gustavo me podrán enviar preguntas esas preguntas al mail ya que tengo que dirigirme al concesionario saludo Federico me dice no entiendo bien de que se trata Federico me podrán enviar esas preguntas al mail la respuesta será bien anda tranquilo anda a vender si hay alguna pregunta la vas a ver después publicada acuérdense que este seminario va a quedar grabado en autologica punto com donde lo van a poder volver a revisar a aquellos que les interese revisar algunas cuestiones o recuperar las filminas que hemos mostrado bueno de nuevo Juan Beethoven me dice pregunta ¿debemos entonces ser más agresivos o más publicidad? yo lo que no sé si es la conclusión digamos yo lo que sé es que tenemos que ser más eficientes cuando viene el cliente a visitarnos y no quedarnos a esperar a que vengan digamos empezar a revisar bases de datos antiguas nuestras yo no digo agarrar la guía de teléfono y entrar a llamar a cualquiera por ahí a lo mejor eso no es lo más adecuado pero si llamar a ex clientes y pedir referencia entonces ya llamar a otra persona digamos diciendo bueno hablo de parte de fulano de tal y de paso revisar el espinel de clientes que han comprado hace dos años tres años cuatro años y volverlos a visitar digamos no quedarnos esperando a que los clientes vengan probablemente en esta época en estos años en Latinoamérica está ocurriendo que hay mucha demanda hay ventas récord realmente el sector automovilista anda muy bien y bueno y el sector agrícola también también creo que el sector vial pero van a venir van a venir épocas más duras donde no me puedo quedar esperando a que vengan los clientes quizá en este momento no sea el más adecuado hacer más publicidad pero sí trabajar más sobre base de datos propias no sé si tenía mucho que ver con el tema de hoy pero sí yo creo que lo que tenemos que hacer es medir incluso la tasa de conversión de los clientes que entran al concesionario de todos los que entran cuánto compran en el auto eso también sería interesante medirlo y qué seguimiento hacemos incluso seguimiento certero y oportuno del que compró como del que no compró ok francisco muchas gracias espero haber respondido no sé si interpretado la pregunta no sé bien Lorenzo nos agradece también Carlos Mauro Rojas avisarlos por los siguientes cursos si ya están en la base de datos les va a llegar información Gustavo muy bien explicado muchas gracias bueno es mi primera día espero que no sea la última Gustavo bueno Gustavo gracias enviar procesos de compra van a poder entrar a bajarlos ustedes directamente del sitio ¿no? y también pueden bajar todo el video este que acabamos de transmitir Juan dice de acuerdo muchas gracias Juan Beethoven ¿no? pero lo digo porque trabaja más lo no racional en el subconsciente bien agradecido bendiciones está bien perfecto Juan ahora entendí el comentario obviamente todo influye la publicidad evidentemente influye en el subconsciente por más que el resultado no sea en el cortísimo plazo recuerdo que me parece que Henry Ford decía yo sé que la mitad de la plata que estoy invirtiendo la estoy tirando a la basura el problema no sé cuál de las dos mitades es la horrería ¿no? bueno Juan Manuel Pico gracias por los conceptos acuérdense que estos seminarios no sé si sirven tanto para para explicar cosas nuevas sino para ayudarnos a volver a pensar lo que hacemos todos los días ¿no? así que bueno esa era la esa era la idea este veo que hemos aprovechado el tiempo muchas gracias por haber participado y será hasta la próxima ¿no? Gracias por ver el video